Bueno, vamos a ver el ejemplo, ¿cierto? Entonces, bueno, estamos en el estudiante-principiante Entonces, tenemos Define Struth, ¿cierto? Película que tiene un título y un productor Después de esto tenemos Define Struth Amigo que tiene Que tiene un nombre, una edad Nombre, edad, color pelo Color ojos ¿Qué más tiene el amigo? Nada Define Struth, ¿qué más? Carro, ¿qué tiene? Marca Coloring Cost Define Struth, ¿qué más falta? Anime, ¿qué tiene? Nombre y género, ¿qué más? Nada más Entonces, muchachos, estos son las definiciones de Estructuras ¿Sí? Son las definiciones de estructuras De nuevo les recuerdo, muchachos, que yo todo esto lo subo Entonces, sugería que prestaran más atención Que en lugar de tomar fotos o copiar Entonces, después de esto viene la Construcción, ¿cierto? Construcción de Estructuras Veo gravísimos problemas con respecto a esto Define solito Sirve para definir variables o Funciones Si yo quiero definir una variable Le doy el nombre a mi variable Por ejemplo Variable A Y le doy El valor que tiene Esto es una variable ¿Sí? Si yo quiero definir una función Es con Paréntesis Y lo que hace acá ¿Listo? Muchachos, a esta altura ya debe estar esto claro Si no está claro, pues Presten atención a esto Aún hay tiempo El parcial es en tres semanas ¿Listo? Aún hay tiempo Porque en el parcial Recuerden que tiene dos partes Entonces van a tener que estar trabajando Con poca pausa Entonces, muchachos Vamos a construir las estructuras Vamos a definir una Película 1 ¿Qué viene? No, George Lucas ya vendió eso Película 2 ¿Qué más? ¿Qué le coloco? Muchachos, recuerden que es el nombre ¿Por qué esto va entre paréntesis? Porque esto es una Función Lo que retorna a esta función Se almacena en Película ¿Sí? Listo ¿Película ahora? ¿Cómo la llamo? La tumba De Las Lu Cier Nagas ¿De quién la hizo? Tarantino Ok Bien Define Película Tres ¿Qué diría? May película Titanic Listo Listo ¿Qué más sigue? Vamos a definir tres amigos Amigo 1 May amigo Ajá ¿Cómo lo llamo? Pedro Pedro 15 Verde Rojos Bien ¿Cómo? No, porque es un número Realmente puede ir cualquier cosa Puede ir un texto Puede ir un booleano Puede ir otra estructura Luego lo veremos Pero puede ir cualquier cosa Que tenga un valor Bien Muchachos Usted ya dígame ¿Cómo definió amigo 2? No le ayuden por favor No Él El de rojo Ajá Ajá Sí O color 2 ¿Qué? Negro Listo Listo Define amigo 3 Usted señorita ¿Cómo hago un amigo? Amigo Amigo Para definir un carro ¿Cómo definió el primer carro? ¿Qué iría? Sí Listo Listo Muy bien ¿Qué me ayuda con el segundo carro? Escuché Lamborghini ¿Quién me ayuda con el carro 3? Anime ¿Quién me ayuda con el anime? Anime Anime ¿Cuál? Listo Ahí es anime 1 Muchachos Hay una cosa Es que Una variable no se puede llamar Igual que la estructura La estructura pasa a ser Una palabra Reservada ¿Sí me entienden allí? Si ustedes crean Una estructura anime Una estructura amigo Una estructura carro Ninguna variable se puede llamar igual Pasa a ser una palabra Reservada Una palabra que no pueden utilizar Para Nombre de variables Que no pueden utilizar Él va a dar un error Listo ¿Qué otro anime? Naruto ¿Saben que es cierto? Anime 3 ¿Saben que es cierto? Anime 3 Listo Es cierto Y va por el 60% Y va por el 60% apenas Me temo que ese señor se va a morir antes que lo termine Bien muchachos ¿Cómo hago para acceder a los campos? ¿Cómo hago para acceder por ejemplo a los campos de película? ¿Sí? ¿Película? Un Dos Película ¿Guión qué? Productor Recuerden Nombre de estructura Guión campo De Película Película 2 Se puede Y película Miren lo que yo puedo hacer también Película Guión título Usted me va a decir ¿Qué va a devolver esto? Listo ¿Qué devuelve eso? ¿Devolve? No Falso No Película Guión título ¿Qué devuelve esto? Un título Y yo también puedo hacer esto ¿Devuelve? El zorro También está esto ¿no? Película Vamos a ejecutar Que vean algo Miren lo que yo puedo hacer Miren la primera que devuelve La tumba de Luciérnagas ¿Qué devuelve? Película 2 ¿Por qué devuelve Tarantino? Porque es lo que está en el campo Productor ¿Y aquí por qué devuelve el zorro? Correcto Y miren el uso de los predicados Bueno el uso de las funciones de pregunta Película Película 1 ¿Qué creen que va a devolver? True ¿Qué creen que va a devolver ahí? False False Entonces ustedes pueden preguntar si algo es Una estructura de Si es una película o si no es una película Si Con película Pregunta ¿Pero llamar varias cosas y pedir una sola? No Solo permite una sola cosa a la vez Al próximo semestre en IPEO Pues si ya lo van a poder hacer varias cosas al tiempo Pues este lenguaje solo permite una sola cosa a la vez Si O sea Una función siempre va a devolver un resultado No puede hacer varias cosas a la vez Hasta ahora Bien muchachos Ayúdenme a definir amigos Perdón Ayúdenme en acceder a campos de amigos ¿Qué puedo hacer acá? Amigo ¿qué? Amigo Quiero almacenar La edad de amigo 2 En una variable ¿Qué debo de hacer? No voy a arrancar hasta que empiecen con la forma correcta ¿Pero cómo sería lo mismo poniéndole edad? Amigo Ah, ah Nombre Puede ser así nombre Y ahora sí Amigo Guión Nombre de Bueno era de edad lo que quería ¿no? Amigo Guión Edad de quién De amigo 2 ¿Se lo ven ahí? Entonces Quiero almacenar en una variable El nombre del amigo 3 ¿Cómo hago? Nombre Amigo 3 ¿Cierto? Entonces muchachos De esta manera análoga ¿Cierto? Podemos acceder a los campos De cualquiera ¿Cierto? Entonces ¿Tienen preguntas hasta aquí? Muchachos Si yo tengo una variable DefineB Igual a 5000 Yo puedo preguntar Si ese B Es mayor Que la edad Que el Que el costo Yo puedo preguntar Si ese valor B Es mayor que el costo de carro 1 ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría para preguntar eso? Voy a preguntar Si B Es mayor Que el costo Del carro 1 ¿Cómo haría eso? ¿Mayor? Estoy preguntando Si B Es mayor Que el costo Del carro 1 B Carro Costo Carro 1 ¿Si lo ven ahí? ¿Quién es mayor? Ustedes Que va a devolver esto Esto que devuelve Falso Verdadero Vamos a ver Que devuelve Esto va a demorar un poquito ¿Por qué devuelve true? ¿Cuánto es el costo del carro 1? 3000 ¿Cierto? Y de esta manera Carro Guión costo Puedo acceder a ¿Estamos ahí? Y en general Eso es lo que vamos a hacer Para realizar funciones Que utilicen estructuras Vamos a utilizar El make Vamos a utilizar El que pregunta Si es la estructura o no Y vamos a utilizar Para acceder a los Campos ¿Si? ¿Cómo accedemos a los campos? Nombre de la estructura Guión Nombre del campo ¿Cómo hacemos una estructura nueva? Make Guión Bueno define Si lo quieres guardar En una variable Make guión Nombre de la De la estructura ¿Y cómo pregunto Si algo es una estructura O no es la estructura? ¿Qué hago? Nombre de la estructura Seguido de un De un signo de pregunta ¿Si? El nombre de la estructura Con signo de pregunta Al final Entonces muchachos Todas esas cosas Cuando ustedes crean estructuras Se denominan Palabras reservadas Ustedes no las pueden utilizar Para generar Variables Si ustedes crean Una estructura amigo No pueden crear una variable Que se llame Amigo Ni que se llame Amigo pregunta Ni que se llame Amigo guión Nombre de Campo Porque les va a dar Un error Miren un ejemplo Define ¿Cierto? Amigo Amigo 3 Miren lo que va a pasar ¿Qué dice ahí? Ya ha sido Definida Y tampoco puedo crear Amigo guión Nombre Porque ya ha sido Definido ¿Lo ven? Una vez que ustedes crean Estructuras No pueden crear variables Que tengan el mismo nombre Ni ninguna de las cosas Que están relacionadas Que son Para hacer a los campos Y tampoco El que tiene Pregunta al final ¿Listo? Para que lo vean allí ¿Tienen preguntas muchachos? Igual yo a ustedes Lo subo Al campo virtual Bien Determinando